Bueno, buenas tardes a todos Quisiera saber Si me escuchan Vi un mensaje por ahí que decía Que no escuchaba a la persona Entonces no sé si es un problema Tal vez de su equipo O es el audio nuestro Sí, ok, perfecto Bien, tengan todos buenas tardes Como ya Carla me presentó Soy psicóloga y docente En el Centro Superacte Fundación Poma Y bueno, en esta Masterclass Quiero compartir con ustedes Un tema muy importante Para nuestros adolescentes Y para nuestros jóvenes Esa transición de la vida Estructurada en la escuela Tiene un cambio importante Al momento de egresar O al momento que nuestros Adolescentes están graduando El bachillerato Surgen estas cuestiones También de mucha incertidumbre Y mucha confusión De cómo estar O cómo encontrar Esta elección profesional O incluso Dónde voy a estudiar Surge mucho el tema Si me quedo en El Salvador O tengo que elegir También una universidad Fuera de nuestro país Entonces Son incertidumbres Y es un proceso También de mucha confusión Para los adolescentes Y para los jóvenes Incluso que muchas veces Están ya en una carrera universitaria Y que de repente surge la duda Si es la carrera adecuada O si estoy a tiempo De poder tomar Otra carrera incluso Entonces En este tema Nos vamos a concentrar Justamente Para que podamos Ir comprendiendo Pues este proceso Y esta etapa De transición Que todo en la vida Pues nos toca Enfrentarla Y asumirla Para poder tener Este desarrollo Futuro Que nosotros Pues como Como personas Buscamos siempre Entonces quisiera Comenzar Comentando un poco De estos conceptos Que muchas veces Pueden parecer Confusos O pueden parecer Difíciles de comprender Y por ello Quiero empezar Con un concepto Que muchas veces Nos puede generar Duda A los jóvenes Incluso a los Docentes O a los orientadores Y hemos escuchado Orientación vocacional ¿Qué es la orientación vocacional? Quizás muchas veces Nos quedamos Pensando que la orientación Vocacional Tiene que darse Hasta el final Del proceso De educación media O hasta el último año Del bachillerato La orientación vocacional Justamente como ya Comparto aquí El concepto Nos dice Facilita la elección De la continuidad De los estudios técnicos Superiores A través del reconocimiento De los campos De interés vocacional Indagando sobre Sus aspiraciones Y proyecciones futuras Considerando la preferencia Profesional Y el gusto Por las actividades Representativas Sobre todo La orientación vocacional La tenemos que identificar En la adolescencia Entre los 12, 13, 14 años Que es cuando ya Uno como papá Como docente Como adulto Referente para muchos niños Y adolescentes En el tema De decisiones Podemos ir viendo Cuando a este niño A esta niña A ese adolescente Sí que le gusta Por ejemplo Participar en actividades Muy sociales O le gusta muchísimo Participar en actividades Donde sus habilidades Duras Son las más destacadas Por ejemplo Que le gusta mucho La matemática Que le gusta mucho El tema de la tecnología Desde ir investigando Ir identificando Esas actitudes O esas áreas Esas áreas de interés Que los adolescentes Y los niños Pueden ir mostrando Con el fin justamente De identificar esa vocación La vocación Es ese interés O ese ímpetu Por desarrollar Una actividad Por desarrollar Un campo específico De lo que quiero ser Por ejemplo En mi proyecto a futuro Desde niños Creo que la pregunta Que todos los papás O que todas Las personas adultas Que estamos en contacto Con ellos Les hacemos es ¿Y tú qué quieres ser de grande? ¿Y tú qué aspiras A ser de grande? Y todos los niños Se los pueden decir Quiero ser doctor Quiero ser maestro Quiero ser piloto De repente Entonces Desde la temprana edad Podemos ver Este interés vocacional Entonces La orientación vocacional Justamente Es todo este proceso Por eso que desde la niñez La adolescencia Podemos ir observando Podemos ir identificando En los niños Y los adolescentes Porque a partir De esos campos De interés Es que van a surgir Los Las cuestionamientos Que los niños Les hagan Por ejemplo A sus papás Por ejemplo Me pueden preguntar ¿Y yo para qué soy buena mamá? ¿Y yo para qué soy bueno? ¿Qué capacidades O qué talentos Ves en mí? Que yo puedo seguir Potenciando Por ejemplo En la universidad Que yo pueda ir Desarrollándome En la vida futura Y que me sienta Al final Pues feliz Y adaptado En un trabajo Porque eso es El fin al final De nuestras decisiones Vocacionales Poder desempeñarme También en una actividad Laboral Sintiéndome satisfecho Y orgulloso De lo que he decidido ser Luego Justamente La orientación Profesional Se da En el Bachillerato Noveno Y bachillerato Tenemos que ya Empezar a hacer Estos procesos De evaluación Científica Que como psicólogos Pues nosotros A partir de los TES Psicométricos Vocacionales Podemos Interpretar Podemos validar Podemos explorar A partir de estos TES Para qué Aptitudes O qué campos De interés El adolescente Y el joven Pues está presentando Qué tipo de rasgos De personalidad Por ejemplo También posee Para desempeñarse En un campo Específico Qué capacidades Cognitivas Está desarrollando A esta etapa De su vida Que le pueden ser De mucha utilidad Al momento de elegir Una carrera Entonces La orientación Profesional Es la evaluación Científica De esos Campos De esas áreas De interés De esas aptitudes De esos intereses Académicos Personales Que los Adolescentes Y los jóvenes Pues ya muestran En esta etapa De la adolescencia Por ejemplo Desde los 13-14 años Ya se puede empezar Un proceso De orientación Profesional Y justamente Pues no solo Es a la aplicación De los test Que va a ser Representativa En esta etapa Sino que también El acompañamiento Y la consejería Que se le puede brindar Al adolescente De repente Un test Puede arrojar Mucha información Válida Mucha información Que nos sirve Pero muchas veces Puede ser que no Esté relacionado A los intereses Personales De los jóvenes Entonces es como Ir tratando De hacer un match Entre lo que quiero Lo que deseo Y para lo que también Estoy capacitado A esta edad Porque si no Luego pues viene Este dilema De que si no soy Bueno para esto Si no soy bueno Para lo otro Pero en realidad Si es lo que quiero ser Y después podemos Empezar con temas De frustraciones Académicas En el proceso Ya De formación Entonces La orientación Profesional Se conforma Justamente De este acompañamiento De la consejería Que papá Mamá Puede hacer Que también Un docente Puede hacer Que también El psicólogo Puede hacer El psicólogo Educativo Y sobre todo Pues la evaluación Psicológica Psicométrica En el tema vocacional Que los psicólogos Están capacitados De poder Desarrollar Que este informe Al final Lo que nos ayuda Es poder tener Como ordenada La información De la persona Para poder dar Un proceso Más sistematizado De este De este Tránsito A la vida Profesional O al desarrollo De una carrera Luego También El tema De las aptitudes Es importante Porque las aptitudes Son las capacidades Que poseen Las personas Para realizar Adecuadamente Una tarea O un trabajo Las aptitudes Guardan cierta relación Con factores Hereditarios Y sociales Y estas Pues en el Transcurso Del desarrollo De acuerdo A la estimulación Del contexto Ciertas aptitudes Se van a volver Más fuertes Más necesarias Y más relevantes Y otras Puede ser Que no se desarrollen Tanto A medida que No necesito Hacer O desarrollar Ciertos Campos De habilidades Pues no voy a tener Una aptitud Fortalecida Sino más bien Estar esa aptitud Esperando a desarrollarla Entonces Esto es importante Porque las aptitudes Son esos Procesos Que hemos alcanzado A cierta edad Esos procesos Cognitivos Esas habilidades Que nos permiten Realizar tareas De manera adecuada Entonces Aquí las aptitudes Tienen un gran peso A la hora de Por ejemplo De elegir Una carrera ¿Por qué? Porque las aptitudes Es ese conjunto De herramientas Que yo poseo A la hora de Desarrollar Una actividad Una aptitud Lingüística Una aptitud Numérica Una aptitud Espacial Que también Forma parte De este conjunto De elementos Cognitivos Que son importantes A la hora de Desarrollar Una actividad Puede ser Que muchas Aptitudes Por la estimulación Que un adolescente Que un joven Haya recibido No esté desarrollada Tal vez Como debería de estar A su edad Cronológica Entonces Aquí va a ser Necesario También Identificarlas Para fortalecerlas No decir Es que Inmediatamente Por una prueba Por un test No tener las aptitudes Sino más bien Seguir explorando La estimulación Para ver Qué tanto Se puede potenciar Esta aptitud Y volverse También Una aptitud fuerte A la hora de Estudiar O a la hora de Desarrollar Una formación Universitaria Que ya pues Me va a exigir Justamente Más herramientas Más habilidades Y más Recursos Para poder Desempeñarme Y para poder Desarrollar Las actividades Que una actividad Educativa Pues va a requerir A esto también A todo este proceso También es importante Identificar Rasgos de personalidad Los rasgos De personalidad Sabemos de que Cada persona Es única Diferente Y no vamos A comparar A nadie Con lo que es O con lo que sabe Entonces aquí Hay que tener Mucho cuidado Porque los rasgos De personalidad Suelen ser A veces Suelen ser a veces Una dificultad A la hora De enfrentar O de afrontar Problemas Porque puede ser Que la persona Tenga más sensibilidad O más susceptibilidad A los cambios Entonces la personalidad Si nos arroja Como cierta información Que podemos Interpretar O valorar Como importante A la hora De que una persona Puede resolver Un problema A la hora Que la persona Puede tomar Decisiones La personalidad También es un factor Que puede influir De repente En lo social Si es una persona Introvertida Va a preferir Trabajos O actividades Más en solitario Actividades Que requieren Más concentración Tareas que son Más metódicas Más específicas Que probablemente Una persona Que es más extrovertida Un extrovertido Por el contrario Va a preferir Actividades Más sociales Va a poder ser Más expresivo A la hora De estar en un grupo Entonces La personalidad Si va a ser Un factor importante A la hora De poder decidir También Qué carrera Elegir Porque también La personalidad Tiene un peso A la hora De desempeñármeme En un puesto De trabajo Si voy a elegir Por ejemplo Una carrera Que requiere Que yo tenga Mucha comunicación Con las personas Mucho trabajo En equipo De repente También tener Mucha capacidad De escucha Entonces Mi personalidad También tiene que Estar acorde A este campo De interés Profesional Que yo tengo Porque Para que yo Me sienta Más satisfecha Más feliz Porque también Pues la personalidad Puede llegar A ser un factor Que me haga sentir Como En desequilibrio Del proceso educativo Que estoy teniendo De la formación Que me están brindando Entonces No voy a sentirme Que encajo En el contexto Si también Mi personalidad No está En sintonía Con lo que yo Espero vincularme Bien Entonces Luego De toda esta Información Que son conceptos Clave Conceptos Importantes Que hay que Tomar en cuenta Y Yo quiero Compartir con ustedes Ciertas Recomendaciones Que es importante Que las trabajemos Desde la temprana Edad No esperar Justamente Hasta que El joven El adolescente Está en segundo año De bachillerato Para identificarlo Sino de que Desde temprana edad Podamos contribuir A esta decisión Y podamos ser Estas personas Que fomentemos Estas decisiones Asertivas Disminuyendo El margen De error O sea Yo sé que al final Una elección Puede llegar también En probabilidades A tener Ciertos fallos Entonces Es importante Que lo consideremos Que puede pasar Un fallo Pero que en medida Sea lo mínimo También eso va a ser Importante La contribución Que la familia Puede hacer O la red de apoyo Puede Puede generar Con los jóvenes Es valiosa Entonces Ojo No es un tema Que solo hay que Dejarlo a la escuela No es un tema Que solo hay que Dejarlo Al instituto Por ejemplo No hay que ver No hay que ver a la orientadora De mi hijo Si le ayuda Si le dice Qué hacer Si no hacer No Es una responsabilidad Sobre todo familiar Porque el estudio Superior Debe de ser Acompañado De la familia Y a la red De la red de apoyo Familiar Si bien Es un Es un núcleo De muchas emociones Proactivas Porque todos Queremos ver a nuestros hijos Triunfar Y tener éxito También muchas veces Van a haber situaciones De dificultad Entonces la familia También tiene que ser Preparada Para ser un apoyo Genuino Y contribuir A esas decisiones Entonces Como padres Como responsables Como referentes Tenemos que averiguar Estas actividades Que mi hijo Que el adolescente Que el joven Prefiere No solo a nivel académico Sino también a nivel personal Y social Es importante Que nos involucremos Genuinamente En estas actividades Personales y sociales Que nuestros hijos tienen De repente A nivel personal Qué música escucha Qué libros lee Qué tipo de amigos Tiene A nivel social Qué actividades sociales Son más importantes Para él Más significativos Dónde él se siente bien En qué espacios Por ejemplo Se siente más tranquilo Si en un espacio abierto En un espacio cerrado Qué es lo que de verdad Le interesa Y se siente bien Qué prefiere hacer Por ejemplo En su tiempo libre También es importante Que como padres Evitemos las críticas Despectivas Hacia los puntos De mejora Si bien nuestros Adolescentes Nuestros jóvenes Siempre están en un Constante Cambio emocional Cambio de pensamiento Muchos se equivocan Pues estamos en una etapa De aprender Y de reconocer Estas etapas De maduración Personal También es complicado Pero como papás No podemos generar Una crítica Despectiva Ay no Y vos siempre Dijes responsable Estas críticas Despectivas Al final Van a hacer Que nuestros Adolescentes Y jóvenes Se desinteresen Por sus mismos sueños O incluso Que tengan problemas En cuanto a su autoestima Que digan No la verdad Mi mamá tiene razón Yo soy irresponsable Yo no tomo nada en serio No tengo compromiso Entonces Ojo con esto Cómo le damos a ellos El mensaje Cómo se lo hago Llegar La manera en que yo Le comparto Lo que estoy sintiendo Y hay que transformar Este discurso También Del no tenemos dinero Por buscaremos oportunidades Y como ya les mencionaba Carla Al inicio De la sesión Fundación Poma Tiene esta convocatoria De decas al talento Que genuinamente Le cambia la vida A los jóvenes Genuinamente Les ayuda a fortalecer Y a empoderarse De su decisión profesional Sin limitarse Porque sí La realidad De nuestro país Es difícil O sea El tema económico Para la familia salvadoreña Que va a pagar Una universidad No es fácil Entonces Becas al talento Es esta oportunidad Ideal Para muchos jóvenes Que quieren seguir Su sueño profesional Y que por situaciones De limitaciones económicas Y sociales No pueden acceder Al estudio superior Entonces Les hago pues también El recordatorio Que tomen nota De nuestro sitio web Para que puedan Ver los requisitos Para que puedan empezar A buscar los documentos Que se necesitan Y que no tengamos miedo Este es un proceso Que yo sé Que muchas veces Puede generar incertidumbre Si no quedó Si no quedó Pero al final Si no intentamos No nos damos cuenta De lo que somos capaces Entonces sí hay que intentar Y hay que aplicar Al fondo de becas Entonces También Hay que analizar Esos componentes sociales Individuales Y familiares Para la toma de decisiones También ya más adelante Víctor Manuel Le va a compartir Este tema Importante De ver Los componentes sociales Del mercado O sea Qué tipo de carreras Ahorita por ejemplo Son Más demandadas Qué tipo de carreras Por ejemplo Se necesitan transformar Qué tipo de empleos En nuestro país Se están produciendo Entonces Esto es importante Que lo analicemos Como padres Con nuestros hijos Como responsables Con nuestros hijos Y no a nivel De tener miedo Al cambio Porque yo sé Que nuestras generaciones No van a tomar Las mismas carreras Que las generaciones Que ahorita Están decidiéndose Por un estudio superior Probablemente Ahora Las generaciones De hoy en día Prefieren más carreras Más carreras tecnológicas Más carreras digitales O muchas carreras Humanistas Ya se están Haciendo Esta transformación Digital Y están pasando De un plano De lo físico De hacer exámenes En papel Están más ya En una plataforma Virtual Entonces Las carreras virtuales Que también Pues hoy en día Están Muy En despunte Entonces Todos estos elementos Se deben de analizar Para tomar la decisión También También va a ser Importante Que de repente La familia Se dé la tarea De investigar Con conocidos O amigos Que desempeñen Algunas de las profesiones Que interesan Para conocer Actividades Esclaves Yo sé que en la comunidad Siempre vamos a encontrar A la persona Que por ejemplo Sé que trabaja En un laboratorio Químico O de repente Sé de una persona Que es maestra Sé de una persona Que es economista Es abogado Y poder generar Cierta Cercanía Con esas personas Para que nuestros niños Nuestros jóvenes Puedan conocer De verdad Qué es lo que hace Esta profesión A veces esa es la duda Más grande Y qué es lo que Usted hace en su trabajo Y estas dudas Al conocerlas O al aclararlas También ayudan A tomar una decisión Si yo voy a poder Desempeñar Esa actividad O si yo me voy a sentir A gusto Haciendo esa actividad O el simple hecho Pues de aprender A hacer esta actividad Me va a dar A mi satisfacción Entonces de repente Ampliar nuestra red Va a ser importante Yo sé que en internet Podemos buscar Qué hace Por ejemplo Un analista físico-químico En un trabajo Pero si yo tengo La oportunidad De poder conocer A alguien Que desempeñe Ese trabajo Hay que perder El miedo De preguntar Y preguntar Es lo más natural Y lo más Humano Que podemos tener En cualquier situación Preguntar a los demás También Si en mis posibilidades Hasta realizar Un proceso De orientación Profesional Hay que hacerlo Eso nos va a generar También Más tranquilidad Y nos va a ayudar A encontrar Las aptitudes Y los campos De interés De manera Más específica O más concreta Luego también Es importante Potenciar Estos intereses Vocacionales En espacios De participación Juvenil Muchos jóvenes Esperan hasta Tener 18 años Para involucrarse En actividades De interés Pero la verdad La familia Debería desde pequeños Darles este espacio De participación En diferentes entornos Donde puedan desarrollarse Y algo importante También El mantener El diálogo Constante Y la cercanía Los adolescentes Muchas veces Se aíslan No se sienten Tal vez Aceptados Con sus decisiones Entonces No van a sentir Esa confianza Genuina En su familia Entonces Ojo con esto Porque es bien importante Dialogar Como Desde el tema ¿Cómo estás este día? Hasta de verdad Esas decisiones O esos pensamientos Que los abruman Y esos pensamientos Que al final Como papás Desconocemos Es importante Que los conozcamos Que comprendamos Los cambios Que hay ahorita En nuestro contexto Que los cambios Al final También influyen En nuestros hijos En la manera Que ellos sienten Y piensan Lo social Siempre va a tener Una influencia Y Animar Todo el tiempo El proceso Al cumplimiento De meta En todo el proceso De la decisión Van a haber Situaciones frustrantes Pero que usted Inyecte a su hijo Esa energía positiva Al final Es lo que Reconforta Y va a hacer Pues que la meta Se mantenga Y Para finalizar Con mi parte Quisiera también Hablar Esto es importante Empezar a armar De tempranedad Un plan O un proyecto De vida Al final Nuestros niños Nuestros adolescentes Y jóvenes También están teniendo Su propia ruta De crecimiento Su propio proceso De aprendizaje Entonces Armar un plan O proyecto De vida Va a ayudarle No solo Al joven Sino a la familia Para saber En qué etapa Está Si ahorita Es en una etapa De fortalecer Sus intereses Lo apoyo De repente Lo voy a poner A un curso De interés Donde él se sienta Que va a aprender Lo que le gusta Música Deportes Natación Fútbol Si le gusta La ciencia Que vaya Alguna actividad Científica Lo social Talleres Cursos Donde las habilidades Sociales Se desarrollan Se potencian Más En la escuela Qué actividades Pueden ofrecerme Para que complementen La educación Y que él pueda Seguirse desarrollando Y fortaleciendo Pues al final Lo que él quiere En la vida Un proyecto de vida Justamente Ordena estas metas Que todos los seres humanos Tenemos Y que al final Cuando las cumplimos Nos sentimos satisfechos De que lo logré Y nos sentimos orgullosos De que a pesar de Estoy teniendo Por ejemplo Un diploma Un título Una profesión Y sobre todo Que al final Me estoy sintiendo feliz Con lo que hice Porque me esforcé Porque fui perseverante Porque a pesar De muchas situaciones Difíciles Logré salir adelante Entonces Armar el proyecto De vida Es clave Pensar En la escuela Pensar En las actividades Extracurriculares Pensar En la familia Lo que también La familia Le gusta hacer A veces Las familias Ya tienen Actividades Establecidas Y los niños Van aprendiendo De esas actividades Familiares Entonces Va a ser importante Que en este plan De vida En este proyecto De vida De nuestros hijos Nos involucremos Y no se los dejemos Todo a ellos Si bien Estamos procurando Que ellos tomen Decisiones autónomas Y conscientes No los podemos Dejar solitos De una sola vez Incluso Muchos jóvenes A los 18 años Todavía continúan Tratando de Establecerse metas Y es normal Porque en la vida Pues nadie Tampoco viene Con un manual De que a esta edad Pasa esto A esta edad Pasa lo otro Y si no paso Pues ya me retrasé No Cada quien Hace un plan Un proyecto de vida De acuerdo a sus habilidades Intereses Capacidades Y recursos Así que Yo me quedo Hasta acá Para que continuemos También en sintonía A la siguiente etapa Que es una etapa Bastante valiosa Bastante importante Que le da seguimiento A estas decisiones De nuestro proyecto De nuestro plan de vida Muchas gracias Majo Gracias a Fundación Poma Solo un minutito Entonces lo que comparto Con Taya Me confirman Si se puede ver Por favor Sí Sí se ve Ya se ve Ok Bueno Reitero Mi agradecimiento Y estar acá En este espacio Me llena De mucha felicidad Creo que Este tema Esta masterclass Es bien importante Justamente porque Creo que nadie Está exento Cuando uno sale De bachillerato Cuando está En la búsqueda De mi plan de vida Como decía Mi proyecto de vida Como decía Majo La pregunta De los adolescentes Siempre suele ser ¿Cuál es mi siguiente paso? Sí Entonces Hay diferentes opciones Hay diferentes caminos Realmente durante esta presentación No les voy a decir Este es el mejor camino Sino más bien Con las posibilidades Que cada familia tenga Y ustedes como padres Mentores Tíos Abuelos De sus jóvenes Les apoyen a ver Cuál es la mejor opción ¿Sí? Sin llegar A presionarlo A presionarlo tanto Para que al final La decisión Sea bueno Estudié esto Porque a mi papá Le gustó O fui abogada Porque mi mamá Es abogada Entonces Tenemos que lograr Un equilibrio ¿Qué ruta Es la típica Cuando se sale De bachillerato? Yo he numerado Cuatro opciones Pueden haber muchas más Pero tratándolo En un contexto Más reducido El primero es El joven puede decir Yo quiero dedicarme A trabajar Yo necesito ingresos Quiero dedicarme A trabajar Ya estudié Doce, trece años Quiero ponerme Ya en la actividad económica Lo cual es una opción Respetable Segunda opción Alguien dice Bueno Yo ahorita he estudiado Tengo facilidad Para continuar Con mis estudios Entonces Quiero continuar Ya sea con mi técnico Con mi técnico Universitario Con mi carrera Profesional Entonces Me voy a meter A estudiar Y con el estudiar Acá pueden haber Diferentes opciones Tal como mencionaba Majo Y también el equipo Tenemos oportunidades A veces El tema económico Puede ser una restricción Pero en el país Fundación Poma Por ejemplo Tiene la convocatoria De becas Al talento Entonces Hay muchas Hago el comercial Hay muchos colaboradores De Autofácil Que han logrado Estar con nosotros Que han sido becarios De Fundación Poma Y el trabajo La excelencia Y todo Se nota Porque ahora son Justamente colaboradores Directos Empezaron como pasantes Se lograron colocar Y están súper bien Entonces Creo que son oportunidades Valiosas Y que Fundación Poma Las pone Pues al público Como tal Otra opción es Que alguien dice Bueno Yo quiero trabajar Pero no quiero Dejar de estudiar Entonces Empieza un ciclo Donde vas Con un intermedio Entre trabajo Estudio Vas avanzando Con tu carrera Pero también Vas ganando Experiencia profesional Lo cual es valioso Porque te permite Costear en cierto modo También tus estudios Contribuir a tu hogar Entre otras cosas Y otra opción Que también coloco Que viene siendo laboral Es alguien que dice Yo quiero emprender Yo tengo mi negocio Yo voy a vender En mi casa La tiendita Etcétera También es una Otra opción Que está acá Por motivos de la presentación Me voy a limitar A las primeras tres opciones Para que cada quien Pude identificar Cuáles son las ventajas Y desventajas de ello Al final Que es lo que quiero Con lo que quiero Que nos vayamos Esta tarde Es que logremos examinar La probabilidad de éxito ¿Sí? Independientemente La decisión que se tome No garantiza el éxito Si no hay un esfuerzo Si no hay una convicción De que quiero lograrlo Y si no tengo A mi alrededor Esa red de apoyo Esa red que me permita Poder alcanzar Lo que me proponga Entonces vamos a analizar Las circunstancias Tenemos una sociedad Cambiante Un entorno cambiante Y bueno Creo que el análisis Siempre está Independientemente Hay muchos que dicen Bueno, hagamos presupuesto Y sacan su libro Y con papel y lápiz Pero el análisis Viene desde factores Como los que les muestro Acá en pantalla A modo de ejemplo El primer tipo de análisis Acá en auto fácil Si hay apoyo De instituciones Como tal Como Comisión Coma También es de saber Que de repente Se incurre en algún gasto extra Que la alimentación Que la malla curricular O sea Diferentes tipos de pagos Entonces Es de analizar También cuál es mi alcance Y la economía Juega un papel fundamental A la hora de tomar esta decisión Un tercer tema Que pongo acá Obviamente es la preferencia Y la preferencia Puede ser Que yo realmente Quiero estudiar algo Y como decía Majo A veces alguien dice Bueno, me voy para el país Posiblemente no todos Tengan esa opción Pero doy un ejemplo De carrera Yo quiero estudiar artes Entonces sé que tal vez En El Salvador No tengo una universidad Así tan especializada En artes Pero en Francia Sí he visto Que hay algún Algún lugar Alguna academia Entonces hay que analizar ¿Qué posibilidad Hay de ir hasta Francia? También un poco De pensar El pros El contra La situación Y todo Entonces Creo que Todo esto entra en juego Acá lo que propongo siempre Cuando tú tienes Sus preferencias Es hacer un top 3 Si ya sea de carreras O un top 3 De trabajos O áreas Donde tú te quisieras desarrollar Porque si de repente No puedes lograr la primera Vete con la segunda ¿Sí? Pero nunca dejes De tus máximos O sea Lo que más te apasiona Lo que más te gusta a ti Entonces Esto es a nivel De factores Y que los hacemos En el día a día Pues como tal Ahora ¿Otras consecuencias O qué otros Beneficios Tenemos Dependiendo del camino Que elige el joven A la hora De estudiar O trabajar Empecemos con el estudio ¿Qué son las ventajas? ¿Cuáles son los pros? Si alguien se dedica A estudiar Puramente Desde que se hace bachillerato Y dice Yo me voy a dedicar A tiempo completo A la universidad Lo primero es Que la mayoría De organizaciones Piden como tal Un título universitario Un título universitario Es una señal Que la empresa toma ¿Sí? Cuando está contratando a alguien Dice Bueno Nosotros Las empresas Realizan una evaluación De puestos La evaluación De puestos Viene dada Por un perfil Es decir Cuando usted Vean las ofertas Ponen requisitos Que necesito experiencia Que necesito esto Que necesito lo otro Entonces El tema de estudios Es vital ¿Sí? Aclaro que no todos Los puestos Requieren estudio Como tal Pero a medida Que tú te vas Especializando más Eso te permite Tener mejor acceso A diferentes posiciones Por ejemplo Imagínense Un licenciado En administración De empresas ¿Sí? Cuando yo me gradúe Voy a estar compitiendo Con licenciados De administración De empresas O sea Tenemos algo en común Y tenemos un factor Positivo Pero no diferenciador Entonces Digamos que hay mil Aplicantes Para una vacante Pongámoslo así ¿Qué pasa en el caso De que esta persona Decidió continuar estudiando Y en alguna materia En alguna universidad Le dieron un diplomado En control de calidad Y justamente El requisito De una vacante Es control de calidad Entonces De estos mil Tal vez solo diez Tienen eso Entonces A lo que voy Es que el campo laboral Va poniendo algunas señales De necesidades curriculares Y las personas Que vayan Proviniendo más En tema académico Pueden ir optando De esas posiciones Más especializadas Entonces Esto podría ser Muy interesante Obviamente Se va complementando Con otro tipo De requisitos Pero Es una de las ventajas Obviamente Tener el título También El conocimiento Que se obtiene acá Te da O más bien La universidad Te permite Obtener Contenido De diferentes Charlistas Invitados Algún Empresario Llegar a una charla O algo Entonces Eso permite Tal vez Que esta persona Tú no la vas a encontrar En Google Una vez Alguien Escucha Algunos comentarios Que dicen No, yo en Google Voy a investigar Yo no voy a estudiar Ahí voy a investigar Todo Pero de repente Tal vez Ese tipo De contenido No va a estar En Google O sea Esa charla Esos consejos Personalizados Al mercado salvadoreño Tal vez Lo vas a tener Solamente En la exposición De la clase Como tal Y la bibliografía También Hay mucha bibliografía Buena Pero que tiene Derechos de autor Que no puede ser Replicable A libre demanda Entonces La universidad Te puede facilitar La biblioteca Que tú puedas leer Y nutrirte Este conocimiento Networking El networking Es ese contacto Si es poder Conocer personas Como decía Majo Vamos a Si conocen a un Analista de algo Y platicas con él O sea La universidad Permite esa interrelación Alguien te dice Mira yo estoy trabajando En X lugar ¿Quieres trabajar conmigo? Están buscando a alguien Entonces El networking Es valioso El acceso a becas Como les mencionaba Hay universidades Que promueven las becas Aquí también Fundación POMA Tiene parte La convocatoria Intercambios Pasantías Que las pasantías Si bien no son Una experiencia laboral Puramente Son primero Acercamiento al campo laboral Entonces hay muchas personas Que empiezan como pasante Y terminan quedándose En la organización En mi caso Aquí me ejemplifico Tuve esa bendición De empezar como pasante En Autofácil Y luego quedarme Confiero en mi talento Confiero en mi actitud Y pues ya voy para 5 años Acá en esta empresa Y sé que hay muchas otras empresas Que tienen a disposición esto Y lo que les mencionaba Variedad de cursos formativos Y de instituciones Que un estudiante Que un estudiante puede decidir De repente Me queda lejos La Matías Acá de Salvador Puedo quedarme En la Universidad Gerardo Barrio De San Miguel Que es más cercana A mi lugar de residencia ¿Qué podemos Que tomar en cuenta? Tal vez no es una desventaja Yo le dije desventaja al inicio Pero más bien ¿Cómo que tomar en cuenta Si me quiero dedicar Solamente a estudiar? Que vas a requerir Apoyo De tu familia ¿Sí? Si yo me dedico a estudiar No voy a estar generando Un ingreso Entonces voy a depender De la condición Que mi familia tiene En ese momento Yo sé que la familia Siempre va a poder estar En los estudios Pero también hay que ser realistas En el mercado salvadoreño La inflación En muchas condiciones de vida Que nos están pegando fuerte Pospandemia Entonces puede verse Afectado obviamente El tema con la familia Otro puede ser Que a veces Al dedicarse full time O tiempo completo Al estudio Te puede limitar Luego cuando te gradúes Y tengas cero experiencia Y menos si te dedicaste A alguna pasantía práctica Puede ser un poquito Más complejo Colocarte en tu primer empleo Eso sería un poco Los pros y cons De esta parte De estudiar Ahora Alguien que se quiere Dedicar solamente A laborar Y dice Bueno Yo ya estudié 12 años Quiero dedicarme A trabajar Quiero tener ingresos Una de las ventajas Es que ingresas Con mayor anticipación Al campo profesional ¿Sí? Vas armando ya Un currículo ¿Sí? Vas generando Tus propios ingresos Y puedes decir Bueno Yo ya estoy ganando Voy a empezar a ahorrar Luego lo invierto O apoya a mi familia Que tenga una necesidad Económica en ese instante La ventaja de esto Es que también Las habilidades Que se buscan Cuando alguien No tiene experiencia Académica Acá adquieres tú Más empleo Las ofertas Son más orientadas A destreza física Que seas ágil Que hables Que tengas una buena Fluididad verbal Una personalidad Adopt Entonces Esos son como Parte de los fundamentos O el tipo de empleo Que se pueden ofrecer ¿Qué sucede? En el largo plazo Si tú no estudias O se te hace más difícil Poder estudiar Se puede ver limitado El acceso A ciertas áreas ¿Sí? Recordemos que hay habilidades Que se obtienen Estudiando O alguna información Que sea Algún programa Que se aprende estudiando Por ejemplo Si tú no hiciste Word, Excel PowerPoint En el colegio En la universidad Es casi seguro Que tienes que ocuparlo Y si no lo ocupas Obviamente Puede ser que haya posiciones En el trabajo Que tú quieras aspirar Pero que requieren Estos programas Y si tú no los has Trabajado antes Pues va a ser un poco Más complejo Y eso obviamente También se tomó Los conocimientos Van ligados al salario Esa puede ser Una de las cosas Que se tienen que tomar En cuenta Un tercer punto Y que algunos Mientras estaba haciendo Una investigación Como tal De qué pueden representar Hay muchos que mencionan Que esta es como la clave Trabajar y estudiar Al mismo tiempo Creo que es integral Pero que también Supone el mayor reto Primero Sí Es correcto Se avanza En ambos sentidos O sea Tienes tanto Tu independencia económica O te puedes ir Costeando tus estudios Mientras trabajas Pero tienes que tener Mucha consideración Porque debes organizar ¿Sí? Es Yo respeto Muchísimo A quienes Trabajan de esta forma Porque tienen Un equilibrio Una organización De trabajo Estudio A veces toca hacer ejercicio Temas de salud Hay personas Que tienen hijos Ya como tal Y tienen que llevarnos Al colegio Etcétera Entonces Es una disciplina Muy fuerte Y de repente No es para cualquiera O sea No todos El cuerpo humano También no soporta Los niveles de estrés En algún punto Y que puede pasar En cierto modo A veces dicen Bueno ya no puedo Con las dos cosas Mejor me voy a dedicar Solo a estudiar O mejor me voy a dedicar Solo a trabajar Entonces puede verse Que por querer hacer todo Termines al final Avanzando menos Solo en una actividad El tiempo de graduación Puede ser más grande ¿Sí? Puede ampliarse A ocho años Nueve años Porque generalmente Las personas no Inscriben todas las materias En la universidad Sino que van Un poco más despacio Lo cual no está mal El tiempo No es un determinante De éxito Sin embargo Sí tienen que saber Que si tú quieres Aplicar a una posición Vuelvo y retomo el tema Que te piden Una licenciatura En ingeniería Entonces posiblemente Tardes un poquito Más de tiempo En poder estar aplicando A esos puestos Que los requieren Pero también Es otra de las Estrategias Bastante buenas Y de nuestras familias En El Salvador Pues hemos tenido Esa posibilidad De adaptarnos A este tipo De opciones Majo mencionaba Muy bien Estos temas También ya cuando Va en el campo laboral Aparte de la experiencia Laboral Aparte de lo académico Que también se evalúa Y estos tres temas Salen bastante en discusión El primero es la vocación La vocación ¿Se nace con ella? ¿O se construye? Acá yo quiero que sepan Que alguien puede tener Pasión por algo Yo me pongo de ejemplo A mí me gusta cantar O sea Quien me conoce de joven Sabe que canto Que la música Que no sé qué Que voy a Carabajas Y lo que sea Pero no tengo una buena voz O sea No canto No tengo un alcance O sea Desafino Etcétera Entonces Si yo quisiera ser cantante Tendría que meterme Estudiar un montón Y quizás el triple De esfuerzo De personas que nacen Con un gol del canto Entonces Tal vez en algún momento Logra obtener un poco De técnica De canto Pero tocaría hacer Un triple esfuerzo Entonces acá es un llamado A ser consciente También de tus habilidades Hasta qué punto Vas a forzar Lo que tú tenés Como persona Eso por el lado De la vocación Por el lado De las competencias Esto es bien interesante Porque Las competencias Nosotros En el ámbito laboral Las vamos asociando A comportamientos Es cómo las habilidades Que tú posees Pueden apoyar O pueden responderte En el trabajo Y qué competencias Podemos ver en el trabajo Trabajo en equipo Servicio al cliente Atención al detalle Análisis de datos Pensamiento analítico Entre otras A qué nivel Hay que desarrollarlas Y acá les diría Hay que desarrollar Competencias Que vayan acorde A mi puesto Por ejemplo Si yo soy De contabilidad Entonces posiblemente Ahí lo que yo necesito Desarrollar Es mi atención al detalle ¿Sí? Tal vez ahí Tengo que enfocar Todo mi esfuerzo En la atención al detalle En el pensamiento analítico En la habilidad numérica Como tal Si yo me quiero dedicar A la venta Ahí tengo que enfocar Más Ok, lo puedo aprender A persuasión A tener una buena orientación Al cliente A la fluidez verbal Etcétera Más lo mencionaba Muy bien Hay que desarrollar también Que una vez ya Identificas lo que quieres Hay que ir con todo Tras esa competencia Y los conocimientos Que también es un componente De por qué La educación Es valiosa Es porque muchos De estos softwares O esos programas Digitales Suelen verse únicamente En las universidades O en cursos Entonces también acá ¿Cuántos hay que aprender? El conocimiento Puede ser amplio Y vas a encontrar En todos lados Mucha información Mucho contenido Mucho aprendizaje Pero por ejemplo Si tú te vas a dedicar ¿Qué sé yo? A ser abogado Por dar un ejemplo Entonces Tal vez Photoshop No sería como un software Al que tú Le tendrías que invertir Tanto tiempo Yo sé que es valioso De repente Uno lo ocupa Para hacerse un retoque En una foto Para subirla al Instagram O lo que sea Pero como abogado Tal vez necesitas Otro tipo de software O si vas a ser Analista de Bueno Si vas a ser Diseñador gráfico Necesitas Photoshop Tal vez sobre otro tipo De software Que otras De otras carreras Ocupan Entonces Hay que saber Priorizar Cuál conocimiento Me va a hacer Más especialista En el área En que me quiero dedicar Eso por el lado De los factores De diferencia Ahora La empleabilidad Es un factor También importante Y es algo Que se debe considerar En El Salvador Les traigo un par de datos Esto fue lo más reciente Que logré encontrar Era con los sectores Con mayor crecimiento Esto basándonos En un tema Planilla De cotizaciones Al seguro social Esto fue Extraído Del sistema De información Del mercado laboral De una institución Estatal De agosto De dos mil veintidós Y acá pueden ver Un par de ejemplos De las industrias Que más crecimiento Han tenido ¿Sí? Eso es dos mil veintidós Esto puede variar Y el hecho De que una industria Esté moviéndose Tal vez un poquito más Eso no dice Que tal vez Esa industria Va a tener más éxito Que otra ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Las tendencias varían Pospandemia Por ejemplo Antes de pandemia Teníamos A los analistas Programadores Muchos sabían Que eran Un perfil Importante En las empresas Pero hasta cierto modo Podían ser subestimados Creían que Un analista Solo está digital Llegó la pandemia Tema de habilidades digitales Pegó un buen Boom Avanzó Creció Todos necesitaban ver Cómo trabajaban Desde remoto Etcétera Entonces se produjo Escasez No había tanto Profesional en esa área Por ejemplo Me estoy basando Experiencia en Salvador Entonces ¿Qué sucedió? Las empresas Empezamos a pelearnos Al talento digital Entonces ¿Eso qué hizo? Tuvieron salarios Hubo mayor demanda De profesionales Etcétera Lo cual es valioso Para lo que voy a decir Que puede surgir Por cualquier situación Y va cambiando O sea No es algo Una constante Aquí entra otro tema Lo estudio por el dinero O lo estudio Por moda Yo acá les diría Centrémonos en habilidades Puede ser que una carrera Te dé más dinero Que otra ¿Sí? Por las condiciones Por la especialidad Por lo que sea Pero si de repente Tú eres alguien Que no tengo que usar En una computadora Analizando Detallándote Aunque esa carrera Te pueda brindar dinero Posiblemente A largo plazo Tú no te vas a sentir feliz O tal vez no vas a rendir Como hubieses querido rendir Tal vez tu Tu ritmo de trabajo O tu forma de trabajo Sea más en el campo Más andar fuera En la calle Entonces Es de tener mucha conciencia También Y Ustedes como padres de familia Como mentores Hay muchas posiciones Que se están abriendo Ahora en el campo Usted A mí me dio un poquito de risa Porque Vi una plaza que decía Especialista en TikTok Y uno puede decir Puchica Pero TikTok se ocupa Para ver videos De baile y así Pero créanme Que muchas empresas A través de esas redes sociales Se están anunciando Están creando estrategias Están conectando Buscan clientes Entonces Todas estas herramientas Son vitales Y son profesiones Que van surgiendo A la necesidad de demanda Díganme ¿Quién en el 2019 Hubiese pensado Que iba a ser necesario Crear un Especialista en TikTok O por ejemplo Hay muchos padres Que a veces dicen Puchica Es que mi hijo Yo solo veo que en el Facebook Pase y dice que él está trabajando Pero tal vez El puesto de él Requiere estar en Facebook Hay posiciones como Community Manager Que es Estar interactuando Con los clientes Que te hacen consultas Que buscan Comprar algún artículo Etcétera Entonces Quiero que lo tengan en consideración Y también Que lo apoyen Yo sé que a veces Puede ser un poco incierto Para todos Como Puchica Pero es que Él quiere ser Quiere estudiar eso De videojuegos Y yo Puchica Yo siento que Mejor se tira el doctorado Entonces Confíen también en los jóvenes Las habilidades digitales Tienen bastante Mucha demanda Y incluso Te da la facilidad De ahora Trabajar desde acá Del Salvador Hacia entidades En el exterior El inglés Facilita mucho eso Las habilidades digitales Etcétera Entonces Para que lo tengan En consideración Para ir cerrando Un poco la presentación Entonces Está la pregunta Pasión por la carrera O facilidad de empleo Yo creo que acá Lo que ustedes Tienen que lograr Es Que Hay que lograr Las habilidades necesarias Para estar ahí Y eso sería Como lo Lo ideal ¿Cuál es el reto? Lo que él decía Puede ser que haya Algunas carreras Que sean menos demandadas Que otras Pero si a ti te gusta algo Hay que hacerlo O sea Depende Independientemente De De qué tan complejo Estés Si a ti te gusta Por ejemplo Alguien Yo estaba leyendo Un caso De una opinión Decía Mira Si a vos te gusta La literatura Y de repente Sabes que ahorita La literatura No es una carrera Que tú digas Que un montón De ofertas laborales Tiene Pero si tú Te especializas en algo Puedes usar la literatura A tu favor Por ejemplo Ahora hay posiciones Como copywriting O grant writing Que la idea es Poder Por ejemplo El grant writing Entiendo que es Para estas entidades Que recaudan fondos A veces necesitan Hablar con los donantes Escribir los procesos Documentar Etcétera Entonces puede ser Un nicho Que tal vez no esté Tan explorado Y que tú Con la literatura Puedas ampliar O el copywriting Que es encontrar ideas Para comunicarte Con una audiencia En redes sociales Etcétera Entonces Son campos Que tú adecúas La carrera Al entorno digital Porque acá Si es necesaria La transformación Como tal Y transformar tu área Tú necesitas Ser el mejor En todo Pero sí Tratar de ser el mejor Y especializarte En lo que a ti te gusta Finalmente Esto es como un bono Que les traía Es como Los procesos De recursos humanos O cuando su joven Cuando Incluso ustedes Que estén buscando Algún empleo O algo Estos son como Los cinco pasos Típicos Que se viven En un proceso De reclutamiento Entonces En el envío Del CV Por ejemplo Si uno de sus jóvenes Quiere trabajar Puede decir ¿Cómo hago mi CV? No tengo nada De experiencia laboral Entonces ahí Lo que yo les recomiendo Es Conozca la industria A la que va a aplicar Este joven Si quiere aplicar A un trabajo En banco Por ejemplo Tiene que saber Que por ejemplo La industria bancaria Suele ser un poquito Más formal Si quiere aplicar A una industria Como un co-center Es un poquito Más informal Entonces saber también Tu gusto y preferencia Al lugar que estás aplicando También resaltar habilidades Cuando tú no tienes Experiencia profesional Hay que resaltar En el CV Habilidades De Por ejemplo Si fuiste líder De un grupo juvenil O si jugaba básquet Softball Fútbol Todo eso La empresa puede decir Bueno mira Él no tiene experiencia Pero veo que ha desarrollado Actitudes O ha desarrollado habilidades Que pueden servir Acá en el trabajo Para un equipo Liderazgo Entre otras Luego en los prefiltros Telefónicos Que son las primeras llamadas Que hace El área de recursos humanos Desde ese momento No necesito Hay una gran euforia En la llamada Pero sí necesito Mucha empatía Que el joven Cuando esté contactando Se muestre muy seguro A sí mismo Que él logre Generar una conversación Porque ¿Qué pasa? A veces Se suceden llamadas Y el joven Es como que Sí No Sí Entonces El reclutador No encuentra Cómo poder Conocer mejor a él Y quiera así o no Si hay un filtro Como tal Desde una llamada Entonces Es importante Prepararse desde ahí Y luego el otro proceso Que ya se va dando A partir de la De la presentación Del tema de Comunicación Conocimientos Y todo Entonces Elaboren una estrategia Acá les pediría yo Que elaboren una estrategia Sobre todo en el primer trabajo De sus hijos Apoyarlo Como mirar Tal vez cambia esto O mirar Tienes un errorcito Modificarlo Que creo que puede ser Muy valioso Y sobre todo Ustedes que Creo que Pudieron haber pasado Por una situación similar En el trabajo laboral Siempre va a ser fijo Necesitamos un CV Entonces Ahí en el CV De plasmarlo Tal vez un poco más digital Que antes Pero siempre seguimos Ocupando la hoja de vida Como una herramienta Prioritaria Para la búsqueda de empleo Así que De mi lado Perdón De mi lado Estoy muy honrado De poder Haber estado con ustedes Junto a Majo Junto al equipo Fundación Poma Les dejo mi contacto Estoy a sus órdenes Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Majo y Víctor Por sus intervenciones Creo que han sido Sumamente Valiosas Creo que Todos los que hemos pasado Por este proceso De saber Cómo vamos a continuar Nuestra carrera profesional Hubiésemos querido Tener acceso oportuno A esta información Este es el momento En el que Podemos hacer preguntas Pueden escribirlas En el chat O pueden abrir Su micrófono Si desean Si tienen alguna Pregunta puntual Para Majo Nuestra psicóloga O para Víctor Entonces Ahorita dejamos Este espacio Para que ustedes Puedan consultar Algo que necesiten Bueno Meli dice Que agradece Que ha sido Un espacio Enriquecedor William Hernández Bueno Él sí Nos pone Una pregunta Si un chico No se ha matriculado En una institución Privada Por la incertidumbre Económica Puede aplicar A la beca Las becas Al talento William Si requieren Que el joven Este inscrito Previamente En la universidad Entonces Si es importante Dentro de los requisitos Además de estar inscrito Debe tener Una calificación Promedio De 8 Esta es una convocatoria Que se abre Anualmente Si este es un año Complicado Para la familia Y es Difícil Poder obtener Los ingresos Para iniciar La matrícula Lo animamos A que pueda Estar pendiente Para la inscripción Del próximo año En este caso Si requerimos Que el joven Este matriculado ¿Hay alguna página Nos pregunta Donde se pueda Hacer el test De habilidades? Bien Los test en línea No son recomendables Desde La psicometría Lo ideal Es Tener Las pruebas En físico Poder aplicar El proceso En Presencia De la persona Sobre todo Creo que Decirle La persona Para que Por ejemplo Tiene mayor talento Mayor capacidad Lo mejor es Poder buscar El proceso De manera Legal Que sería A través De la De la Psicología Con un psicólogo Vocacional O un psicólogo Educativo O en el caso Pues sé que hay Software digital De evaluación Pero también Son Validados Por el tema De la Estandarización Por el Proceso De medición De las pruebas Entonces Sí Creo que Lo mejor es Buscar la oportunidad De hacer un proceso Más ordenado Con alguien Que esté Más capacitado Para hacerlo Y no dejarnos Ir tal vez Por las páginas De internet Que no son tan Confiables Y válidas También nos Pregunta Erika Pregunta Su hija Quiere estudiar Medicina Y le preocupa Que sea una Carrera Tan larga Entonces Si ustedes Tienen algún Consejo Para Erika Creo que Justamente Eso se dice La medicina Pues Hay que no La medicina Es muy larga Le huyo Y todo Yo creo Que el esfuerzo Si alguien Ahí si el joven Está determinado Yo quiero ser doctor Puede prevalecer Mucho más Eso O sea El hecho De quererlo Lograr Y creo que Cuando también Uno tiene el apoyo De la familia O de la institución Eso hace Que uno también Se motive Y decir Yo no voy a Traudar a mi familia Yo me voy a poner Las filas Para salir En el tiempo Previsto Entiendo la preocupación Porque también A mayor tiempo También puede requerir Mayor inversión O un costo Un poquito más alto Yo sí les puedo decir Desde mi punto De vista Tal vez no estoy En el duro salud Pero sí creo Que una especialización De medicina Es clave O sea Y creo que Entre más Se especializa Justamente Que hay Neurocirujanos Cardiólogos O sea Son profesiones Que remuneran Bastante bien Y que Si el joven Tiene esa vocación Ese talento Pues creo que Es toca apoyarlo Y como una segunda opción Lo que decía Si De verdad El doctorado Se puede ver Complejo o largo Veamos Que otra opción Ella tiene También Una segunda opción Y usted Pueda acompañarle A su hija Creo que He mencionado Para tomar Una decisión Que al final Sea para ambas Y que al final Pues permita Tener una mejor Una vida más plena También Majo Creo que Esta pregunta Nos puede ayudar Tú Ya que Hablaste de Personalidades Nos consultan Si hay Personalidades Mejores que otras Como para Tomar la decisión Sobre una carrera Y que esta Decisión Sea más acertada Y como lo mencioné No es que Hayan personalidades Correctas O indicadas Sino más bien Hay personalidades Que tienen Un conjunto De comportamientos Que pueden ser Favorables A la hora De desempeñarme Por ejemplo En una carrera Que al final Pues me va a indicar También cómo me voy A comportar En una profesión Quisiera que La personalidad No se entendiera Como el único Indicador Que me puede Decir Si estoy En la carrera Correcta O no Pero si tiene Mucho peso A la hora De poder Decidirme Qué hacer O qué quiero Cómo me quiero Desempeñar Entonces la personalidad Si tiene un gran Peso Pero no es que Hayan personalidades Correctas O incorrectas En todo caso Sino de que Nuestros comportamientos Se van adecuando O se permiten Adecuar A los contextos Y a los entornos En los que me voy A desenvolver Entonces si es Algo importante Considerar Y No quisiera Que se vayan Con la idea De que Una personalidad XYZ Puede ser Perfecta O es O encaja Súper bien Con un trabajo O sea Si nuestra personalidad Se adecua Al trabajo Pues porque Tengo también Esos rasgos De personalidad Que me permiten Adecuarme Y adaptarme Entonces Si la personalidad Es importante Considerarla Pero no me va No quiero Que se queden Que hay Personalidades Perfectas Para un trabajo Para otro Si hay ideales Pero no es Que seamos Perfectos En algo Por mi personalidad Ahí quiero Complementar Quizás también De que al final El esfuerzo Puede hacer Que termine Termine llevando La meta Pues yo tengo Un caso En un país De que hay Una chica Que está en ventas Pero es súper Tímida Entonces Obviamente Alguien puede decir La personalidad De ella No va acorde Al trabajo Pero una vez Tocó que ella Quedó solita En la sucursal Donde ella vende Y pudo vender O sea Se proyectó Y se desenvolvió Súper bien Y alguien Que podríamos Etiquetarla Es introvertida No va a poder vender Entonces Al final Como decía Majo No hay que Tal vez no etiquetar Alguien Que porque tú Tienes la personalidad O si la tenés Pero sí Si alguien Tiene la convicción De que puede hacerlo Se puede trabajar O sea Puedes no tener Inicialmente El don Pero vas a requerir Más esfuerzos Para lograrlo Y se puede Muchísimas gracias A ambos Por compartir Sus conocimientos Con nosotros Veo que hay Bastantes consultas También sobre Becas al talento Algunas de las consultas Son bien particulares Y son como Bastantes Entonces algo Que los invitamos Que puedan hacer Es Nos pueden enviar Estas consultas A través de nuestras Redes sociales De hecho La convocatoria Está abierta Ahorita Pueden consultar Antes el sitio web En becasaltalento.fundacionpoma.org Están detallados Los requisitos De manera general Para alguien Que nos preguntaba Sobre el tiempo Que toma el proceso La convocatoria Va a estar abierta Hasta los primeros días De diciembre Y luego entre diciembre Enero y febrero Se hace como Todo el proceso De revisión De los perfiles Que nos llegan Y estamos comunicando Las decisiones Más o menos En febrero Procuramos hacerlo Lo más anticipado Que podamos Porque sabemos Que representa Una carga financiera Importante Para las familias En el caso De que No dispongan De redes sociales También nos pueden Escribir un correo A info Info Arroba Fundacionpoma También respondemos Las solicitudes Por esa vía De veras Definitivamente Muchísimas gracias A todos los participantes De esta masterclass Vamos a compartirles Este El contenido Por si les resultó valioso Por si también quieren Compartirlo con alguien más Que se encuentre En este proceso De acompañar A su hijo De acompañar A algún joven En la elección De un futuro profesional Y estamos Nuestra próxima masterclass Va a ser en noviembre Así que les pedimos Que puedan estar pendientes De nuestras redes sociales Para poder inscribirse también Muchísimas gracias A todos Y les deseamos Que pasen Una feliz noche Gracias Gracias. Gracias.